Estoy encargado de las escuelas de fútbol del Club Atlético de Talleres y quiero agradecer al señor Intendente Matías por habernos invitado a tremenda inauguración por lo significativo, por lo que significa y además felicitar a este club, el Sportivo Huerta Grande, que hoy cumple 100 años. Felicitar a nuestra patria por los 200 años. A mí me hizo un último acontecimiento. Agradecer al Intendente la invitación, porque tenemos nosotros mucho que ver con nuestra formación, con la formación de estos chicos a través de las escuelas de fútbol. El Club Atlético de Talleres tiene en este momento una red de escuelas de fútbol que hoy llegan a más de 70.000 niños, conteniendo en este programa a más de 70 escuelas en toda la provincia y también parte del interior del país. Para nosotros es significativamente importante, porque un espacio deportivo significa mucho más que solamente lo que uno ve. la evolución de todo pueblo, de todo país, de toda sociedad tiene que ver con el compromiso que tenemos con la educación, con el deporte y con la cultura. El Club Atlético de Talleres, que tiene más de 2 millones de simpatizantes, tiene la enorme responsabilidad y el compromiso de llegar absolutamente a todos los niños, niñas y jóvenes de la provincia de Córdoba para poder poner nuestro granito de arena en la formación, en una formación integral, en una metodología de enseñanza única para todas nuestras escuelas y en la incorporación de valores y principios. Eso realmente va a ser una parte importante para ser grande a eso que comentaba recién, a la sociedad, a la población y por supuesto a nuestra institución. Pero también debemos, por eso el agradecimiento, señor Intendente, debemos integrarnos todos los actores sociales en lo que llamamos la formación integral de estos niños. Tenemos que integrarnos todos los clubes, tenemos que integrarnos con el Estado, con los medios de comunicación, con los colegios, tenemos que integrarnos con lo que decimos nosotros siempre, la responsabilidad empresarial y con los empresarios, con los profesionales, en fin, sobre todo con la familia, que para nosotros es lo más importante. Así que, muchas gracias por la invitación, felicitarlo, señor Intendente, quisiera hacerle entrega del libro centenario nuestro, cumplimos nosotros 100 años hace 3 años y...